Hola chicos, ¿cómo están? Acá la señor Ceci de Música Me contaron que los vinieron a visitar unos amigos míos ¿Puede ser? Me regalaron este instrumento Mírenlo, tiene un palito acá abajo Que surre y baja Este instrumento es para soplar Si nosotros soplamos así El sonido sube Y si nosotros sacamos el palito para afuera El sonido baja Ahora vamos a hacer que suba y que baje Ahora necesito su ayuda Vamos a ayudar a la vifunita Nuestro animal característico del norte de Argentina A que suba a la cima del cerdo Para eso vamos a acompañar el movimiento cuando suba Con las manos hasta arriba de todo Y a bajar hasta abajo ¿Están listos? Subió arriba de todo Y ahora abajo Y nos hacemos chiquititos Y ahora va a subir y bajar Ahora vamos a crear nuestra vifunita Que ahora les voy a mostrar cómo hacerla Y vamos a acompañarla a recorrer todos los paisajes del norte Ir subiendo al cerro y bajando Espero que les guste Del cerro yo vengo con mi vicunita Del cerro yo vengo con mi vicunita Cantando y bailando para mi ciolita Cantando y bailando para mi ciolita Yo soy vicunita y vengo de la puna Yo soy vicunita y vengo de la puna Vengo escapando de los cazadores 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 Vengo escapando de los cazadores